Izquierda Unida califica de chapuza el inicio en precario de los cursos del Conservatorio de Música y Danza de San Pedro Alcántara. Las clases en el Conservatorio de Música y Danza de San Pedro Alcántara deberían haber comenzado hace un mes y medio, pero las obras que están acondicionando el inmueble donde se ubicará no ha concluido y la falta de previsión de la tenencia de alcaldía y de la Dirección de Educación de San Pedro ha propiciado que 200 alumnos y alumnas hayan tenido que esperar hasta esta semana para iniciar el curso y cuando comienza lo hace en condiciones totalmente precarias, con menos horas lectivas y en aulas itinerarias y a escasas dos semanas de las vacaciones de Navidad, ha señalado el concejal, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Miguel Díaz en rueda de prensa. Buenos días desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida volvemos a una vez más después de mes y medio desde la última comparecencia pública que hicimos en San Pedro a informar y a denunciar que no hay avances decididos para que se abra de una vez ya el curso en el Conservatorio de Música y Danza de San Pedro Alcántara. Son 200 los alumnos y alumnas que están sufriendo desde el primero de octubre la falta de las clases, la falta de una atención adecuada pues en algo fundamental como es la educación musical para todos aquellos que además de sus estudios formales, reglados, pues quieren complementarlos con una educación musical también formal. Esto desde luego es un déficit importante en materia educativa, en materia cultural en San Pedro Alcántara y lo que nos preocupa es que no haya, se tome en serio para que de una vez por todas se resuelva. Todo parte de la falta de previsión del gobierno de San Pedro Alcántara donde no se tiene en cuenta que para el inicio de las clases había que tener adecuados unos espacios que es lo básico para impartir las clases. Ya lo denunciamos en el pleno de septiembre, en el de octubre y lo hemos vuelto a hacer también en el mes de noviembre. La situación es que iban a adecuarse unos espacios en la zona de la carpa de San Pedro y también en la Plaza de la Libertad, en el centro cultural de la Plaza de la Libertad, pero estas obras han sufrido retrasos y actualmente que nos encontramos aquí en la carpa vemos que no hay ninguna actividad. Esto muestra pues la poca falta, la poca previsión, el poco interés que hay en la cultura en San Pedro Alcántara. Hemos hecho peticiones ante el pleno que han tenido pues de respuesta que se iban a solucionar de forma inmediata, que se estaba trabajando, incluso se llegó a insinuar que es que no tenía San Pedro la dotación de trabajadores suficiente para poder hacer estos acondicionamientos y que venía de esto del gobierno anterior, algo que hemos demostrado y así se lo dejamos claro al señor Piña en el último pleno que es falso. Esta obra no, la tenían que hacer operarios municipales, que viniesen cuatro o cinco más de Marbella a San Pedro no hubiese resuelto ningún problema. Esta es una obra especializada de insonorización, que hay que adquirir material, que hay que tener pues operarios técnicos específicos, por tanto había que hacer un concurso, había que hacer una contratación, había que hacer un procedimiento con la antelación de vida y no se tenía que haber hipotecado el inicio del curso y todo el curso en definitiva ya a los alumnos a la terminación de unas obras. Se tenía que haber hecho el cambio cuando estuviese la garantía de que ese nuevo espacio estaba adecuado, sin embargo esto no se ha hecho y llegamos a esta situación en la que al final acaban perdiendo los 200 alumnos y alumnas en las que no se nos da una respuesta, ni siquiera se nos permite acceder a la información que hemos solicitado de conocer cuáles son los proyectos técnicos que se han contratado o están en fase de contratación, en qué consisten, porque nos preocupa también, visto la negligencia que se ha cometido para no estar a punto las aulas para las clases, que además estas obras no se adecúen a las necesidades que tiene que tener un centro de este tipo para poder ser homologado y reconocido por la Junta de Andalucía como un conservatorio oficial. Por ello hemos pedido ese acceso o copia al expediente que tampoco se nos ha facilitado por parte de la tenencia de la alcaldía. Por lo que vemos es lamentable que tanto la transparencia o la cultura brillan, brillan más que esas 75.000 bombillas que ayer se iluminaron en la enmercés del Duero, que se quiere deslumbrar quizá con esos luces y factos navideños lo que es una realidad y es una muy mala gestión en materia cultural, en materia educativa y dirigido a una población que debe ser prioritaria como es la infancia y la juventud. Es desde luego triste, lamentable y lo que queremos es que se tome en serio de una vez por todas esta situación porque hay mucho malestar entre los alumnos y evidentemente su madre y padre que están incluso, y es algo que también queremos que nos aclaren, solicitando la devolución de la matrícula que han pedido porque ya han pasado prácticamente todo el primer trimestre sin que hayan podido iniciar las clases de forma adecuada. Y aquí es donde mi compañera Victoria Morales va a explicar un poco más de cuál es la situación que tenemos ahora mismo con un pretendido inicio de clase al principio de esta semana que realmente no es más que un episodio más de esta lamentable actuación de OSP y del señor Piña a la cabeza como teniente alcalde en la gestión cultural de San Pedro Alcántara. Era el delegado de Cultura también en el anterior gobierno, era el teniente alcalde en el anterior gobierno y ahora es el teniente alcalde y por tanto es y era el responsable. Como bien ha comentado Miguel, la verdad es que tenemos una gran insatisfacción con las actuaciones que se están haciendo en la tenencia de alcaldía por parte de OSP. Ha comentado que no nos han contestado a los proyectos que hemos pedido, que consideramos que son necesarios para el desarrollo y la puesta en funcionamiento del Conservatorio de Música y de Danza, pero tampoco nos han contestado a absolutamente ninguna pregunta que hemos realizado desde el grupo municipal. Lo que entendemos es que han cambiado las tornas y ahora se vuelven opacos con tal de no aclarar y dar datos reales de las situaciones reales como pasa en el caso del Conservatorio de Danza. La contestación del teniente alcalde, el señor Piña, en el último pleno respecto a cuándo se iban a iniciar las clases fue que iban a ser el lunes pasado. Si bien, es verdad, hemos tenido conocimiento que esas clases de danza han comenzado, pero como también nos han trasladado los padres para esta chapuza ya podían haber empezado las clases en septiembre. ¿Por qué lo tachan de chapuzas? Porque hacen a los padres ir con sus niños a aulas itinerantes, de tal manera que las clases de danza las tendrán que dar y las tienen que dar en dos aulas distintas de El Trapiche y en un aula de la Delegación de Derechos Sociales. Con lo cual tendrán, según qué clases tengan los niños y las niñas, ir llevando a los niños y las niñas a unas clases u otras, a unos espacios municipales u otros. Una absoluta chapuza más hablando de niños. Pero también es verdad que han empezado cuando las clases normales de las niñas y los niños de danza están acordadas en ocho horas semanales. La realidad es que les van a dar dos horas y media semanales de clase, con lo cual va a haber asignaturas que no han comenzado con este inicio precario de curso. Pero es que además hay clases en las que van a compartir profesor y espacio alumnos tanto de un curso como para otro, en el detrimento del currículum educativo, tanto de los alumnos de un curso como de otro. Con lo cual, un absoluto desastre el que va aglutinando la forma de actuar de este gobierno del Partido Popular y OSP, en este caso en la tenencia de alcaldía, un sufrimiento por parte de los padres que genera incertidumbre, que también se sienten muy defraudados porque hay muchos niños y niñas que tienen ilusión en estos estudios para ampliar esos conocimientos necesarios culturales, educativos, en música y en danza, que suponen ampliar un currículum desde la edad joven. Y el teniente alcalde lo único que hace es dar palos de ciego, intentar callar esa incertidumbre, esa inquietud y ese disgusto de los padres haciendo actuaciones que no consideramos que sean correctas y honestas para el desarrollo de esa educación tan importante, que además tienen un plazo, un currículum que dan, unas asignaturas obligatorias que dar, que sabemos que no van a cumplir. Entendemos que los padres, pues algunos de ellos incluso hayan pedido la devolución de la matrícula. Lo que sabemos es que va a ser un curso perdido y además mareando a esos niños y a esas niñas de un lado para otro, mientras, como vemos, que aquí en la carpa no se hace nada. Eso sí, tenemos entendido que va a haber una fiesta de nochevieja aquí en esta carpa. Quizás estén preparándose para esa fiesta de fin de año. Lo que vemos es que no están preparando para hacer la adecuación de un espacio tan necesario y con el que está comprometido, se supone que en la tenencia de la alcaldía no vemos movimiento, vemos que no se le está dando solución real y que además se está actuando a golpe de impulso, lo que significa que genera muchísimo más tristeza e incertidumbre y disgusto para esos padres y madres que con tanta ilusión han apuntado a estos niños a hacer estas disciplinas tan interesantes para ellos y para su formación. Si tenéis cualquier preguntita. ¿Lo que han comenzado es solo danza? ¿El resto...? No, han comenzado danza, han comenzado música, también música. Han comenzado con carencias también por parte del profesorado, igual, en aulas itinerantes donde no tienen un espacio cierto, seguro, fijo y adecuado para dar esas clases. ¿Dónde se emparten ahora de un centro? En el centro, las de música en el Centro Cultural San Pedro y las de danza, como he dicho, pues en dos aulas del Trapiche y en Derechos Sociales.